Jordi Cruz con Abac y Ángel León con Aponiente logran su tercera estrella Michelin. Ya son 11 los establecimientos españoles que ostentan la máxima distinción de la nueva Guía Michelin de España y Portugal, que celebró su gala en Tenerife. Fiel a la cocina de producto, creativa y evolucionada, Cruz asciende al Olimpo de la Guía Michelin. Le damos muchas vueltas a nuestra cocina para hacer algo que sea singular, que sea sugerente, que el producto sea el protagonista, el alma, la columna vertebral y avanzar siempre. Para pasarlo bien, porque al final lo hacemos, para pasarlo bien nosotros, que si lo hacemos, pues el cliente también lo va a hacer. León reconoce que siendo su año menos creativo es el que más premios ha cosechado y promete un regreso a sus raíces para 2018. Pero el año que viene quiero que vuelvan un poco las chispas ponientes, que vuelvan a ocurrir cosas, que se hablen de cosas que he descubierto, que no he desvelado y que este año quiero contarlas a los clientes. Cuatro restaurantes consiguieron su segunda estrella, con lo que ya son 25 en España y 5 en Portugal. 17 conquistan su primera estrella en nuestro país y dos lo hacen en el vecino, alcanzando la cifra de 177. Un reparto de estrellas que demuestra que la gastronomía de ambos países vive un espléndido momento.